ya sea por alguna caída fortuita que es como que algo bastante común en este tipo de concursos escándalos peleas errores de los presentadores o una que otra metida de pata la verdad es que hay de todo un poco y para todos los gustos sin excepción vamos que no todo es elegancia y glamour y situaciones como estas pueden ocurrir y en este canal ya hemos hecho tres partes que si no las has visto estaré dejando los enlaces en la descripción de este vídeo ahora sí sin más rodeos 10 momentos más vergonzosos en concursos de mis parte número 4 comencemos número 10 un gran escándalo generó la elección de mis universo paraguay 2020 vanessa castro pero qué fue lo que pasó pues resulta que eran tres las candidatas favoritas a alzarse con la corona quienes junto con las demás postuladas realizaron todo el proceso de preselección selección y protocolos exigidos debidamente por la organización pero al final resultó ganadora la señorita vanessa castro quien se presentó tres días antes de la gala y sin haber participado en ninguno de los procesos antes mencionados con decirles que no tenía ni foto oficial del concurso de hecho la gran favorita era gabriela benítez quien resultó llevándose el título de virreina así estuvieron las cosas sospechosas o no ya ustedes sacarán sus conclusiones número 9 angustiantes momentos vivieron un grupo de candidatas a reina de belleza de miss tailandia 2020 luego de que durante una sesión de fotos el puente colgante en el que se llevaba a cabo dicha sesión colapsará tal y como lo podemos observar la estructura no pudo soportar el peso y se rompió enviando a las 30 jóvenes a estrellarse contra el agua afortunadamente este incidente no pasó a mayores y sólo tres de las concursantes resultaron heridas en la caída aunque no de gravedad número 8 en el concurso mis áfrica 2018 la ganadora y representante de la república democrática del congo dorcas casinde sufrió un incendio en los rizos de su cabello justo en el momento en el que celebraba su coronación como mis áfrica las bengalas preparadas para la ocasión hicieron prender en llamas el peinado afro de la miss quien tuvo que ser ayudada por el presentador y por su predecesora únicamente tuvo que lamentar algunos años en su cabello pero ninguna herida de consideración número 7 marileona gage la ganadora del certamen de miss maryland eeuu 1957 tiene el increíble récord de haber sido miss por tan solo un día ya que al día siguiente le quitaron el título cuando los funcionarios del concurso se enteraron que gage se había casado dos veces ambas a los 14 años su primer matrimonio fue rápidamente anulado tuvo su segundo hijo a los 16 años también había mentido sobre su edad tenía 18 años pero les dijo a los oficiales del concurso que tenía 21 a su favor la joven manifestó que ingresó al concurso de miss maryland con la esperanza de que le condujera a trabajar como modelo ya que necesitaba el dinero con urgencia número 6 tremenda embarrada fue la que cometió el presentador del miss universo colombia 2020 sebastián carvajal quien no recordó que la participante del norte de santander jennifer pulgarín tenía una discapacidad auditiva y le puso el micrófono para que ella contestara la pregunta por qué debería ser tú la próxima miss universe colombia 2020 como podemos ver jennifer le sonríe lo mira le hace un gesto de negación le hace un lenguaje de señas pero el presentador parece desconocer la situación y vuelve a repetir la pregunta repito la pregunta por qué debería ser tú la próxima miss universe colombia 2020 sin lugar a dudas un momento muy incómodo que no pasó desapercibido número 5 en un gran escándalo se vio envuelta la miss américa 1983 vanessa williams y es que cuando todo parecía felicidad al haber marcado un hito importante pues era la primera mujer negra en convertirse en miss todo eso se vino abajo pocos meses después de alzarse con la corona cuando salieron a la luz unas fotografías de ella desnuda publicadas por la revista penthouse williams de por ese entonces 21 años dijo que nunca consintió la publicación de las fotos dichas fotografías se tomaron antes del concurso de belleza cuando en su intento por convertirse en modelo realizaba trabajos de ayudante de maquillaje para el fotógrafo tom chapel quien le pidió que posara para una serie de pruebas de luz siluetas y posturas prometiéndolo que su cara no sería reconocible y que los negativos jamás saldrían del estudio obviamente eso no ocurrió y como ya se imaginarán la organización del concurso obligó a vanessa williams a renunciar a la corona antes de acabar su reinado número 4 sarah hidán miss universo irak 2017 nunca imaginó los problemas que le acarrearía tomarse un selfie subido a instagram con adar gendelsmann miss universo israel de ese mismo año según la joven quería mostrar al mundo que los iraquíes son seres humanos como los demás y no los guerrilleros que llenan los titulares de prensa así que esa le pareció una forma amena de enviar un mensaje de paz y esperanza entre los dos países tantas fueron las críticas hacia la modelo que su familia se vio obligada a oír a los estados unidos para escapar de las amenazas de muerte que venían recibiendo tanto o más grave que la presión en redes sociales fue la presión de la organización iraquí del concurso quien la amenazó con a quitarle el título si no eliminaba la foto de sus redes sociales pero sarah hidán no es la primera miss árabe que se mete en líos por esta causa en 2015 la entonces miss líbano sally grace también tuvo que soportar insultos y llamamientos a que se le retirara el título tras aparecer en una foto con la miss israel de ese año doron mataron número 3 en la noche de coronación miss indiana 2014 audra casterline la ganadora del concurso quien al parecer no se lo esperaba cayó de rodillas pero esta vez por la emoción de la victoria de hecho la otra finalista se acerca a felicitarla aunque la reina de belleza no puede controlar su desbordante emoción y no sabe si reír llorar o desmayarse vamos que está muy emocionada no sé ustedes pero yo no he visto reacción parecida en ningún otro concurso que no tienen nada de malo ni de vergonzoso pero lo he considerado como uno de los momentos más sobreactuados en este tipo de competencias ahora imagínense si el presentador era steve harvey y hubiese anunciado a la ganadora equivocada se lo imaginan número 2 en el certamen de belleza miss panamá 2009 la aspirante josue cosarelli alcanzó popularidad mundial tras su participación y no precisamente por su buen desempeño en el concurso sino por la respuesta que dio al ser consultada sobre quién era confusión escuchemos muy buenas noches panamá confusión fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo gracias este hecho marcó la vida de la modelo quien debido a este vídeo sufrió ataques y críticas de todas partes que lo llevaron inclusive a pensar en el suicidio sin embargo logró reponerse de esa mala experiencia y revertir la situación convirtiéndose en una cotizada modelo número 1 la elección de miss francia 1987 acabó siendo un fracaso rotundo y es que se tenía una gran expectativa por dicho acontecimiento ya que sería transmitido en vivo en la televisión por primera vez se armó todo un lío en este evento que tuvo de todo comenzando cuando uno de los presentadores que anunciaba los resultados en directo se termina equivocando en el orden de las candidatas duda en el nombre de la cuarta finalista y luego de la tercera al parecer se les había asignado los lugares equivocados guilux presentador oficial de la gala empieza a preocuparse un poco pero cuando anuncian que la favorita solo ha quedado tercera la gente protesta y una de las finalistas se va como lo podemos ver en las imágenes guilux se enfada el presentador secundario vuelve a contar los votos y reconoce que se había equivocado y todo este papelón estaba siendo emitido en vivo y en directo finalmente la miss alsacia nathalie marcre sería elegida la miss francia de ese año y bien mi gente hemos llegado al final si el contenido te ha gustado hacérmelo saber dejando un buen like nos vemos en un próximo vídeo bye suscríbete Gracias por ver el video.